El embajador de Venezuela en Argentina, Arevalo Méndez, destacó el desarrollo de las relaciones binacionales en los últimos años, tanto en el ámbito político como en el económico. Se han firmado más de 90 acuerdos, de los cuales 46 han sido ya ejecutados plenamente, a satisfacción de las exigencias y los requerimientos de nuestra parte. El embajador informó que durante esta visita oficial se podrá realizar la primera reunión de la Comisión Mixta entre Argentina y Venezuela. Se van a firmar en esta oportunidad aproximadamente hasta ayer cerrados, negociados y ya definidos 12 nuevos acuerdos, que dan continuidad en trabajo de cooperación extraordinaria en materia de desarrollo agrícola para nosotros, en materia de desarrollo industrial. Esta visita tiene mucho acento. Méndez también destacó que la balanza comercial entre ambas naciones ha aumentado un 600% desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Eso se ha llegado a satisfacción, eso va muy bien. Y bueno, de 300, 400 millones de dólares que teníamos en el año 98 y hasta el 2003, ya estamos llegando casi a los 1.400 millones de dólares. El encuentro entre los presidentes Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner se llevará a cabo en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Desde Buenos Aires, Erika Ortega Zanoja, La Noticia. Erika Ortega Zanoja, La Noticia.